¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. Vamos empezando aquí con nuestras acuarelas, nuestro pincel, lo vamos a mojar primero y voy a empezar con este color rosa que no agarra. Al principio no agarra color, pero ahorita se dan cuenta como si va a agarrar color después de varias pasaditas. Ahora voy a agregar este color anaranjadito y aquí le van a poner agüita para que se separe poquito el color. O si no quieren que se separe mucho, pues no le agreguen tanta agua. Y básicamente solamente voy a usar tres colores que es el anaranjado, el rosa y el amarillo. Nuevamente no se les olvide suscribirse para que no se pierdan ninguno de estos videos. Vas a ir agregando y agregando colores a tu gusto. Si quieres combinar colores puedes hacerlo. También tengo mi último video, también usé colores diferentes. Si quieren ir a verlo, está al final de este video. Ahora aquí vamos a hacer unos palitos como ven aquí. Es nomás para guiarnos más o menos. Vamos a empezar con nuestras palmeritas. Así que haz primero varios palitos así de varios tamaños, separados, juntos, como gusten. Y aquí voy a rellenar el palo de la palmera. ¿Cómo se llama? El tronco. Y aquí ya voy a empezar a hacer la parte de arriba de mi palmerita. Aquí las hojas. Luego con un pincelín chiquito o grueso puedes empezar a hacer las hojitas así de esta forma. Y vas a hacer esto por cada una de tus palmeras. Si se fijan como aquí agarré un pincelín más anchito. Voy a hacer unas palmeras con el pincelín ancho y otras con el pincelín chiquito. Preferible los palitos que están más cortos. Voy a usar el pincelín más delgadito. Y para las que están más altas, que se supone que están enfrente, estas palmeras las voy a hacer con este pincelín más ancho. Y así le da un efecto como de 3D. Más o menos, pues. Y bueno, vas a hacer esto por todas tus palmeras hasta terminarlas. Yo me tardé como una hora en hacerlo. Así que sean muy pacientes. Y listo. Así queda nuestro diseño. Aquí arribita pueden ustedes poner el nombre de su materia. Pueden usar esto para forrar un cuaderno. La verdad que pueden hacer mil cosas con estas hojitas decoradas. Pueden decorar un calendario. Algún libro que tengan por ahí. Y no sé. Chicos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Dale like si te gustó. No se les olvide suscribirse para que no se pierdan ninguno de estos videos. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.